Preguntarle qué sucederá con estas empresas, se revisarán los contratos para saber si en efecto son necesarios porque se trata de un tema de proveeduría y no de fabricantes. Bueno, dos cosas. Primero, de que no es ilegal el que haya proveedores en el gobierno. No existe ninguna ley que lo impida. Si hubiese alguna irregularidad, un sobrepago, un sobreprecio, entonces existe la Secretaría de la Asociación Pública y se investiga. Y no se permite en este gobierno la corrupción y no hay impunidad. De acuerdo con lo que se investigó, había una serie de cuestiones favorables para este grupo de empresas. Hay que verlo porque, por lo general, es común que los que pierden en una licitación siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos o no quieren mostrarse con transparencia y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información. En este caso ni siquiera es filtración porque está en el portal oficial. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de este asunto? ¿Cuál es el fondo de este asunto? No es ese contrato, es la deshonestidad de proceso. O sea, no hay ética periodística. Y que todavía vengas tú, no te manden a ti, ya te lo digo con todo respeto, a preguntarme sobre lo mismo. ¿Cuándo proceso lo que debió hacer era disculparse? Permíteme, permíteme. ¿Qué hace el proceso? Además de que vienes de nuevo con el tema. Manipula. En cambio, tu compañero periodista, el que hace la nota, ofrece disculpa y la revista no. Entonces, si tienen dudas sobre la adquisición, pues que se presente una denuncia. La disculpa se ofrece en torno a la mala interpretación que se hizo de una cifra, pero eso no impacta en absolutamente nada. El tema que tiene que ver con el monto total que se manejó en el reportaje, que son 3 mil millones de pesos. Y se manejó también sobre todo por el tema de todos los manejos que ha tenido esta familia. De hecho, se está apuntando a la empresa y la Sedena provee este tipo de contratos, como lo podría hacer con cualquier otro participante en licitación. Pero incluso se habla también en esta información en torno al hecho de que esta empresa ha tenido relaciones con otras empresas que se han visto inmersas y que, se repite, se han tenido esos contratos desde anteriores sexenios, pero que están involucradas en temas, por ejemplo, como el Panama Papers.